Moonfrost es una marca mexicana relativamente nueva, que a pesar de su poco tiempo en el mercado ha ganado mucha popularidad principalmente en el mercado de gabinetes, presentando productos muy interesantes a un precio competitivo. Desde entonces esta marca ha comenzado a expandir su rango de productos, agregando fuentes de poder, ventiladores, gabinetes y últimamente disipadores y teclados mecánicos. El día de hoy toca el revisado de sus nuevos disipadores Cold Wind y Cold Storm. Veremos si realmente valen la pena como sus otros productos y si es que mantienen esa promesa de calidad y precio. Vamos a comenzar con este video. Bienvenidos sean todos ustedes, mi nombre es Pedro Julio de regreso a este su canal Hijo de la Guayaba. Si es tu primera vez viendo uno de mis videos y te gusta mi contenido, considera suscribirte. Dentro de este video regresaremos un poco al área de hardware de computadora, con un par de disipadores que fueron muy solicitados por todos ustedes. Se pueden conseguir en la página de DidiTech por un precio de $1000 para el Cold Wind, que solamente tiene un ventilador, y de $1300 para el Cold Storm, que tiene dos ventiladores. Les dejaré el enlace a ellos en la descripción de este video por si les interesa adquirirlos. Quiero aclarar que Moonfrost ha enviado estos productos para realizar este video, pero esto no afecta en lo absoluto mi opinión sobre ellos. Así que comenzaremos con la primera parte de este video, que será el desempaquetado de ambos productos. Las cajas vienen en un estilo muy característico en color morado de esta marca. Cada una tendrá imágenes correspondientes al producto que tienen en su interior. Comenzaremos con el Cold Wind. Vendrán algunas características en sus laterales y especificaciones en su parte trasera. Lo primero que encontraremos es la caja con toda la ferretería para instalarlo. Ya sea que tengas un procesador AMD o Intel, tendrás todos los accesorios y adaptadores para montarlo en tu respectiva plataforma. Dejamos esto a un lado para seguir con una tarjeta de garantía y una guía de instalación, que no será la más detallada, pero tampoco es un proceso muy difícil. Finalmente tenemos unas espumas, que en su interior protegen al disipador. De primeras impresiones se siente pesado y de buena calidad. Y me gusta mucho su apariencia totalmente negra. Y eso sería todo el desempaquetado de este primer producto. Por lo que ahora pasaremos al desempaquetado del Cold Storm, que vendrá en una caja que es un poco más grande que la anterior, pero con el mismo estilo e información. Dentro de ella lo primero que encontraremos será la garantía del producto y la guía de instalación, que son prácticamente idénticas al disipador anterior. A continuación también encontraremos una caja con toda la ferretería. Y contiene exactamente lo mismo que el disipador anterior. Lo dejaremos a un lado y lo que restará será el disipador cubierto con espumas para protegerlo. Es un poco más grande que la otra versión. Esto se debe a que tiene un ventilador extra. Y con esto ya habríamos terminado los desempaquetados. Ahora pasaremos a hablar de su diseño y calidad de construcción. Aunque sean productos con nombres diferentes, se darán cuenta que comparten muchas cosas. Ambos disipadores cuentan con el mismo núcleo. Es decir, que la parte del disipador es exactamente igual en ambas versiones. Lo que cambiará serán los ventiladores y que el Cold Wind cuenta con un embellecedor con RGB en su parte superior. Cuentan con un arreglo de 50 aletas de aluminio en color negro, que aparte de dar más área para la disipación de calor, se ven muy bien y las prefiero sobre las que son de color plata. Estas aletas están conectadas en su parte intermedia a 4 tubos de cobre en cada lado. Son los encargados de transferir el calor del procesador al arreglo de aletas. Tienen un diámetro de 6 milímetros que es el estándar en este tipo de enfriamientos. En la parte frontal del Cold Wind irá montado un ventilador RGB de 120 milímetros, que solamente tendrá un cable para controlar su velocidad pero no su iluminación. Y a pesar de no ser controlable, tiene una animación muy agradable. Su ventilador tiene el nombre de Solar Wind Pro, que es muy similar a otros ventiladores de esta marca. No obstante, en esta versión está optimizado para utilizarse en un disipador. En su versión Cold Storm encontraremos un ventilador en su parte frontal y otro en su parte trasera. Ambos ventiladores cuentan con dos conectores. Uno es para controlar su velocidad y el otro es para controlar la iluminación. Y se podrán conectar ya sea a un controlador RGB como los que incluyen algunos gabinetes de esta marca o directamente a un puerto RGB en nuestra tarjeta madre. Su diseño es muy similar al Helix de esta marca, solo que esta versión está optimizada para tener una mayor presión estática. Los ventiladores se fijarán en un adaptador de plástico con cuatro tornillos. Y este adaptador cuenta con unos clips para engancharse en los laterales del disipador, además de unas gomas para eliminar vibraciones. Avanzaremos a la siguiente parte de este video, que será la instalación de este producto. Y es prácticamente igual en ambas versiones. Una recomendación personal es hacer la instalación con la tarjeta madre fuera del gabinete. Es un poco más sencillo. Y también debes de tener un par de cosas en consideración. Primeramente será el tamaño de nuestras memorias RAM, ya que si utilizas unas que son muy altas, van a terminar haciendo interferencia con el ventilador frontal. Y la segunda será la compatibilidad de plataformas. Les estaré mostrando en pantalla con las que son compatibles. Comenzaremos preparando toda la ferretería. Para ello vamos a necesitar la bolsa que contiene la placa trasera, además de la bolsa que contiene el adaptador correspondiente para tu plataforma. En mi caso tengo un procesador AM4, por lo que utilizaré la que dice AMD. El primer paso será armar la placa trasera según tu plataforma. Para esto necesitaremos los clips, que los rojos serán para Intel y los negros para AMD, además de los postes plateados. En la placa tenemos que identificar la ranura que viene marcada con el nombre de tu plataforma e introducir el poste en ella. Para después deslizar el respectivo clip para fijarlo en su lugar. Repetiremos esto en cada esquina de la placa. Con esto ya habremos terminado la primera parte. Ahora prepararemos el disipador. Para esto debemos de instalar los adaptadores, que irán montados en la parte inferior del disipador y se fijarán con la ayuda de los tornillos restantes. Su orientación es como se muestra en la imagen, con los tornillos exteriores apuntando hacia el procesador. A continuación se deberá de retirar el o los ventiladores, ya que esto nos permitirá tener el espacio necesario para apretar los tornillos. Ahora traemos de regreso nuestra tarjeta madre. En mi caso viene con el adaptador de fábrica y se tendrá que retirar para poder instalar este disipador. El siguiente paso será tomar la placa trasera que acabamos de armar y como lo dice su nombre, la pondremos en la parte trasera de nuestra tarjeta madre, con los postes asomándose en los orificios de ella. Si los postes no salen a través de ellos, revisa que hayas armado correctamente esta placa para tu plataforma correspondiente. A continuación, colocaremos la pasta térmica y esta viene en un sobreplateado que tendremos que recortar. La cantidad que debes de poner es más o menos del tamaño de un chícharo. Sobre ella y con mucho cuidado comenzaremos a instalar el disipador y recuerden quitar el plástico protector de la placa inferior. Tendrán que alinear los tornillos del disipador con los postes de la placa trasera. Iremos apretando en forma diagonal, dando un par de vueltas en cada esquina. Esto para darle una presión uniforme al procesador. Una vez fijo en su lugar, volveremos a colocar el o los ventiladores, conectaremos su ventilador o ventiladores al puerto indicado con CPU fan y en caso del Cold Storm, el conector ARGB a nuestra tarjeta madre o controlador. Con esto ya habríamos terminado y podremos volver a instalar nuestra tarjeta madre al gabinete. Para realizar las pruebas con este disipador, tuve que armar una computadora con los componentes de la gama para el cual está pensado. Comenzando con un Ryzen 5 5600X, que se dejará totalmente en modo automático a manos de nuestra placa madre X570 Aorus Pro Wi-Fi. Y en otras pruebas que he realizado con este procesador, al usarse en modo automático, suele estar del lado caliente. Le acompañará una tarjeta gráfica ASUS RTX 3060, 32GB de memoria RAM a 3200MHz de la marca Team Group, un SSD de 512GB, una fuente de poder Powerbox de Moonfrost de 850W, además del nuevo gabinete Moonfrost Loft en color blanco. Este gabinete lo tenía planeado mostrar dentro de un próximo video, pero decidí estrenarlo en esta perfecta ocasión, ya que necesitaba un gabinete con excelente flujo de aire para realizar estas pruebas. Y nada mejor que esta versión, que no solo viene con los 4 ventiladores preinstalados, sino que viene con 2 adicionales. También dejaré el enlace de compra en la inscripción de este video. En lo personal me ha gustado mucho más este gabinete en su versión de color blanco, se ve mucho más elegante, limpio y agradable. Resaltará mucho más la iluminación RGB de los ventiladores como lo verán ahora mismo. Algo que se debe considerar para cuando realicé estas pruebas fueron las velocidades de los ventiladores. Para los del gabinete los dejé fijos en baja velocidad aproximadamente 800 RPM. Y para los ventiladores del disipador, dejé la curva por defecto en la tarjeta madre. Dentro de la primera prueba estaremos utilizando Cinebench R23, que se enfoca en estresar el procesador realizando renderizados. Y estos fueron los resultados. Utilizando el Cold Wind, tenemos una temperatura promedio de 60.9 y máxima de 63.3 grados. Utilizando el Cold Storm, tenemos un resultado promedio de 63.3 grados y máxima de 64.9 grados. Las velocidades de los ventiladores marcaron un promedio de 1704 y 1866 RPM. Honestamente me esperaba que fueran muy ruidosos, pero para mi sorpresa no lo fueron. A continuación, los dejo con una muestra de sonido. Sin embargo, hay muchos flujos de trabajo que no solo utilizan nuestro procesador, sino que también nuestra tarjeta gráfica. Esto puede influir en los resultados, ya que habrá otro componente generando calor dentro de nuestro gabinete. El gaming es una excelente muestra de un flujo de trabajo así. Primeramente tenemos Battlefield V, un juego que hasta la fecha sigue siendo bastante demandante. Después de 15 minutos de juego con el Cold Wind, tenemos un resultado promedio de 70.3, máximo de 74 para nuestro procesador, con 73.8 grados promedio para nuestra tarjeta gráfica. Utilizando el Cold Storm tenemos un resultado promedio de 73.1, máximo de 75.6 para el procesador, con 76.6 grados promedio para nuestra tarjeta gráfica. El siguiente juego que probé fue el Forza Horizon 5, un juego que demanda mucho por su increíble calidad gráfica. Con el Cold Wind tenemos un resultado promedio de 60.1, máximo de 68.8 para nuestro procesador, con 72.7 grados promedio para nuestra tarjeta gráfica. Utilizando el Cold Storm tenemos un resultado promedio de 63.5, máximo de 69 grados y con 71.7 grados para nuestra tarjeta gráfica. Sorprendentemente, en la configuración que estamos realizando en estas pruebas, estamos teniendo un mejor resultado utilizando el disipador de un solo ventilador, por lo que tener más ventiladores no necesariamente nos va a dar un mejor rendimiento. Ambos resultados me parecieron muy adecuados para el procesador que estoy utilizando. En ningún momento se acercaron a tocar los 80 grados centígrados. Estos productos se sienten de muy buena calidad, nos dan un buen rendimiento y tienen un precio muy competitivo. Perfecto para los que quieren un disipador que no solo funcione bien, sino que también se vea bien. Y más que nada que combine con otros accesorios o componentes que tengas de esta misma marca. Es una recomendación de mi parte, pero que sepan que hay mucha competencia en el mercado como el Hyper 212 de Cooler Master. ¿Qué les parece a ustedes? Déjenme saber en los comentarios de este video. Ya saben, dejar su buen me gusta, suscribirse dando clic por aquí, además de darle clic en la campanita para ser notificado de mis futuros videos. Aquí arriba les voy a dejar uno de mis últimos videos para que lo vayan a ver después de este. Gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos hasta la próxima. Chao.